... Bueno, Teledifusora y Tuzengó para T2 Noticias se ha acercado al Polideportivo Municipal para charlar con el profesor Roque Vallejos sobre la participación de los equipos y tus sangueños en la liga de Virasoro de Volei. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a toda la teleaudiencia y a Teledifusora. Veníamos ya hablando con Marieta Tío Gea, que es una de las jugadoras que sigue entrenando con todos los martes y jueves a la noche. Y había salido el rumor de que posiblemente Virasoro iba a abrir la participación de los equipos de las localidades vecinas y bueno, nosotros íbamos a ver si participábamos. Después cuando Pablo me llama y me avisa de que salía la liga de Virasoro y que podían participar los equipos de afuera, entonces cuando viene un martes y Marieta Tío hablamos entre todos y yo le dije, bueno, y la idea es que un equipo de chicas participe. Bueno, y nos juntamos, se armó el equipo, fuimos la primera fecha. Jugamos el primer partido y lo ganamos muy bien y el segundo partido perdimos en un partidazo con el equipo que llegó a la final de nuestra zona, las que fueron primeras. Que es un gran equipo, San Martín. O sea, un equipo que tiene cierta duración de tiempo como grupo, como homogéneo y se entienden. Pero yo creo que nosotros entrenando y volviendo a jugar un tercer partido, creo que lo podemos llegar a ganar. Pero bien, igualmente, o sea, como dijo Marieta Tío, ha sido una gran hazaña haber armado el equipo, haber viajado. Hemos trabajado justamente para poder reunir el dinero de cada viaje. Y cada viaje fue una historia, una anécdota, una historia más. Y viajamos, llegamos a la final, gracias a Dios. El domingo 19 se jugó a la mañana a las semifinales, primero versus segundo, segundo versus primero de zona A y zona B. Las chicas jugaron a las 9 de la mañana a su semifinal y le ganamos 2 a 1 a un equipo de cadete de Virasol, Matrimonio Gonzón. Ramos, perdón, Ramos. Y bien, y después ahí, al toque, terminó el partido de la chica y vino la semifinal de los varones. Los grandes candidatos, de acuerdo a todo lo que comentaron, de salir campeón de los varones. Y le ganaron a Tahuató, un equipo de voleibol de Virasol, que jugó ese día con grandes refuerzos o refuerzos de chicos muy altos, jugadores de voleibol, que vinieron de posada, pero no la alcanzó. La verdad que los varones sí se mandaron a un gran torneo desde que comenzamos hasta que se terminó, se jugó bien, se ganaron plenamente todos los partidos y la verdad que una gran satisfacción. O sea que un balance muy positivo, ¿no?, para esta liga, para los representantes de institutos engueños. Sí, la verdad que sí. Hubieron varios equipos de otras localidades que nos obligamos a enfrentar, como el del Jevi, creo, pero nosotros los partidos que tuvimos que jugar los enfrentamos como correspondió. Por ejemplo, las chicas, una fecha fuimos y teníamos que jugar dos partidos. El primero lo ganamos porque no se presentó. En horario, el otro partido, y como yo le dije a las chicas, nosotros venimos de Itusengó. Y si nosotros venimos y no está el otro equipo, lo lamento, hay que ganar los puntos. O sea, una liga de Virasoro, pero que no solamente con equipos de Virasoro. Exactamente, por eso le digo, habían equipos invitados de localidades vecinas, participamos nosotros, participó Colonia Lievi, participaron equipos de Apóstoles, y después equipos que son ahí de Virasoro. Hay equipos que están en formación, había equipos que jugaban de barranos, por ejemplo, que habían señores grandes, ya personas de 30 y pico, 40 años jugando, con chicos de 19, 20 años. Pero que se ve que se juntaron para jugar, igual que el tema de las chicas. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de jugar todos los partidos con equipos medianamente fuertes, porque los equipos de Virasoro femeninos son muy buenos, que defendían muchas pelotas. Y la verdad que el primer set, jugamos, jugamos, ya lo teníamos ahí ganado y perdimos 25, 23, porque nos quedamos sobre la hora. Y bueno, gracias a Dios, en el segundo set le ganamos bien, y en el tercero le pasaron por arriba a las cadenas. O sea que, por lo que se puede ver, con un poco más de trabajo, realmente hay un plantel bastante competitivo acá, ¿no? Pero la verdad que sí, hay un buen grupo de mujeres y hay más chicas que están en la lista, que no han podido participar, que si ese grupo se junta y empieza a trabajar y empieza a tener competencia, va a ser un gran equipo. Y en las categorías menores, ¿cómo está el CEF? Y el CEF tiene casi todas las categorías, siempre trabajando. Ahora estamos tratando de que los chicos retomen de vuelta los horarios de clase y ver si la semana que viene podemos tener una semana regular y empezar a organizar nuestro cierre. Hay, hay, tenemos categorías menores, tenemos categorías cadetes, juveniles, y estamos queriendo hacer tipo un cierre con un encuentro deportivo. O sea que están programando un cierre para todas las actividades. Estamos tratando de programar un cierre para el voleibol. En realidad el centro de educación física debería y no debería hacer un cierre general para todas las actividades. Pero con el voleibol también estamos queriendo ver si puedo, yo, estoy queriendo ver si puedo organizar, coordinar un cierre como una cena con todos los chicos y distinguir a varios jugadores de voleibol entre mujeres y varones porque la verdad que hay chicos que se han destacado, que andan muy bien, que dan cátedra cuando viajamos por ahí. De los varones, por ejemplo, está Alfredo Acuña, está Ezequiel, Matías, Riquelme, por ejemplo, que son dos chicos que han progresado muchísimo en la parte de juego, como centrales, como jugadores. Y bueno, en cuanto a las mujeres, por ejemplo, hay una que yo le debo, como se dice, una distinción porque hace ocho años que está trabajando y no afloja nunca, que es María y Tati. Y bueno, después le tenemos que distinguir a una chica que usted la conoce, que cumplió 15, que es Tati, que es chica, tiene 15 años y la otra vez lesionas a una profesora. Tiene 15 años y luego ya está jugando en la primera. Y la verdad le digo que sorprende, sorprende cada vez que juega porque se luce, porque con naturalidad es como que el vole está hecho para ella y con los trabajos que hicimos cuando era mini, después de mini, después cuando empezó a hacer sus 13, sus 14, le pasa el tramo a cualquiera. Bueno, la autoridad me comentaron de que jugó la final acá en Mami Bole, creo, el domingo, y que se lució. Bueno, la que se lució en el partido final fue Ivana también, la verdad que Ivana como que cambió esa conducta que tenía entrenando para este torneo que jugaba un virasoro muy bien. Creo que es totalmente positivo la evaluación, el pronóstico, lo que se saca de lo que hicimos yendo de Irazoro.